La policía le pone la lupa a las noticias falsas en redes sociales, a las fake news, y es de esa manera como comienza a contrarrestarlas, sobre todo a través de los medios masivos de comunicación. Las redes sociales tienen un problema de seguridad y es que la gente tiene que estar consciente que todas las redes sociales pueden llegar a tener cierto grado de vulnerabilidad para ellas porque la información en algún punto va a ser pública. Nosotros en La Policía manejamos diferentes cuentas en redes sociales y a través de estas plataformas, con 80 community managers que tenemos en todo el país, contrarrestamos las noticias falsas que circulan a través de los medios digitales. La noticia falsa yo la considero como aquella que se elabora para manipular una opinión. La verdad no sé qué es una noticia falsa y no sé cómo identificarla en las redes sociales. Lo que hacemos es corroborar y entregarle a la ciudadanía la información real sobre supuesta información falsa que está circulando a través de la red social, por ejemplo, en este caso como Twitter. El problema que se da en las redes sociales ahora es que prácticamente cualquier persona puede generar su propia opinión. Eso es lo que ha sucedido con la popularidad de las fake news. Las noticias que contrarresta la policía a través de los medios digitales, las fake news, están relacionadas con seguridad ciudadana. Lo que hacemos como policía es poderle decir al ciudadano que esté tranquilo, que circule por la ciudad, que no está pasando nada y poder hacer el respectivo acompañamiento. Consulten las fuentes oficiales, segundo, verifiquen la información con más de una fuente y tercero, tomen información crítica de donde siempre la están consultando. Son los tres ítems para nunca caer en una noticia falsa. Hay que tener muchísimo más cuidado en qué es lo que se comparte en redes, porque muchas veces uno comparte simplemente por compartir o porque no le parece, pero al verificar uno se da cuenta que obviamente es falsa la noticia. Si el ciudadano del común se da cuenta que hay una noticia que circula que posiblemente puede ser falsa, nos debe etiquetar a la Policía de Colombia a través de Twitter o a través de Facebook para nosotros entrar a corroborar esa información, desmentirla si es el caso y poder entregar la información veraz a los ciudadanos a través de los medios digitales. Nosotros con el Ministerio TIC tenemos una relación muy estrecha, importante y cercana que nos hace que las noticias falsas que circulan en redes sociales y que sean contrarrestadas desde la policía tengan una réplica a través de los medios digitales o las cuentas en redes sociales del Ministerio TIC para poder amplificar la información y que el ciudadano reciba la información veraz sobre los hechos acontecidos.